Crisis Paloma mía, estoy infierno en cama Esta noche me puedo morir sin tu blancura No importa que yo sufra si escuchas mi alarido Hasta que el alba traiga tus alas lenitivas He llorado en mi espeso sonar desgarrador Siempre puse en silencio mis miserias ruinas Oh, llévate mis ojos en los tuyos volátiles Pero mi corazón funciona como un banjo Me romperé las manos de llamarte a la abierta ¿No oyes tú mi murmullo nocturno crepitar Mientras me quemo a solas en esta cama mala? Cuando la noche acabe, paloma mía, la vida mía Gracias por ver el video